Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast, soy Cristian Huamaní y el día de hoy tengo a Josuet Irigoyen. He tenido el placer de colaborar con Josuet por un poquito más de dos años y he visto la trayectoria que él tiene, los resultados que él tiene, es más importante el deseo de crear un cambio en la comunidad, también alineado con la visión, visión aquí que tenemos en la cancha de Bienes Raíces. Entonces, quiero dar la bienvenida a Josuet Irigoyen. ¿Cómo estás, Josuet? Todo bien, excelente, gracias. Siempre encantado de compartir con ustedes. Fenomenal. Josuet, comentanos un poquito sobre ti. Sé que muchas personas ya te conocen, obviamente en los eventos, estamos colaborando cercanamente, eres un líder speaker en los eventos que tenemos y muchas personas que han venido los últimos meses, creo que el último podcast que hicimos fue hace un año y pico. Entonces, para las personas que recién te conocen, no saben mucho de financiamiento creativo, quién es Josuet Irigoyen. Comentas un poquito quién es Josuet y cómo entró al mundo de Bienes Raíces. Claro que sí, bueno, soy de Ecuador, originario de Ecuador, pero vivo en Miami, en Florida, desde hace casi 10 años y de hecho me mudé a este país, alguna vez ya lo comentamos acá, pero me mudé a este país con la intención específica de invertir en Bienes Raíces. Pues así, yo creo que unos 15 años atrás leí un libro que seguramente todos o la mayoría que están aquí lo leyeron, que es del famoso Padre Rico, Padre Pobre, y después de haberlo leído dije yo quiero hacer eso. No sé cómo, pero quiero hacer eso. Así es que en ese tiempo pues me dedicaba, tenía una compañía relacionada con la hotelería y el turismo en Ecuador y planeamos con mi esposa mudar, con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, mudarnos a Estados Unidos, porque evidentemente este negocio no se puede hacer de la misma forma en nuestros países, en Latinoamérica, como se puede hacer acá. Entonces dijimos, no, si queremos hacer eso en serio, pues hay que moverse acá. Y creo que al principio mi familia creyeron que me volví loco, porque yo había decidido pues simplemente cortar toda una trayectoria que tenía yo en esa industria para mudarnos y empezar en Bienes Raíces. Así que fue una idea un poco loca, pero que por supuesto hoy por hoy estamos felices de haberla tomado, esa decisión, ¿no? Excelente. Entonces viniste ya con la intención de invertir. Y básicamente, ¿cómo entraste? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer trato? ¿Cuál fue tu primer arroce con Bienes Raíces en particular aquí? Sí, bueno, lo primero que hice fue sacar una licencia de agente de Bienes Raíces, de Realtor. Me pareció que esa era la vía. Hoy por hoy no creo tanto que esa sea la vía, pero por supuesto ayuda. Mantengo todavía la licencia y de vez en cuando me sirve. No me dedico a hacer Realtor como tal, pero en inversiones por supuesto que sirve, así que vale mucho la pena para quien quiera sacarlo, no está para nada mal. Pero fue lo primero que hice y después de eso educarme un poco, ¿no? Es decir, empecé a aprender un poquito sobre el tema de Bienes Raíces como tal, de inversiones, porque eso era lo que quería hacer. Y la primera propiedad que compré, por supuesto, fue un fourplex con un préstamo FCHI. Es decir, como primer comprador con el famoso 3.5% de down payment, pero como además era agente, pues me beneficié de no pagar o de ahorrarme la comisión. House hacking, ¿verdad? House hacking. House hacking, correcto, correcto. Excelente. Entonces compraste tu fourplex y ahí es donde comenzaste a manejar tus propiedades, me imagino, obviamente. Ahí empecé a, sí, sí, a darme contra el planeta, porque obviamente cuando uno lo hace por primera vez no entiende nada, ¿no? Con Osvaldo comentábamos, pues a mí me ponía nervioso el no tener tenants, el no tener inquilinos. ¿Cómo voy a pagar la propiedad si no tengo inquilinos? Entonces ese fue el primer miedo que uno tiene, ¿no? Cuando compra una propiedad, pero... No, y es interesante porque sí muchos tienen el temor, por ejemplo, de que me van a llamar a las 2 de la mañana, de que la casa se va a quemar. O sea, hay tantas cosas que pueden ocurrir y eso hay veces es el no saber, ¿no? Hay veces el temor. Por ejemplo, ahorita tengo años que estoy manteniendo propiedades y yo los manejo yo mismo y honestamente, aunque hay momentos que ocurren, siempre hay una manera de cómo manejar la situación o crear procesos o sistemas o procedimientos para que eso no ocurra y se pueda manejar de una manera adecuada. Pero sí, yo entiendo totalmente, porque cuando comencé también tenía mucho temor también al comienzo, al comienzo, sí. Sí, esa fue la historia, pero claro, empezamos a aprender ya a manejarlo y no, es una propiedad que mantengo hasta ahora, por supuesto, es una excelente inversión acá. Y empezamos así a comprar algunos multifamilies, en realidad, pequeñitos, todos, triplex, fourplex, ese fue el inicio realmente. Estuve bastante concentrado en los pequeños multifamilies, que realmente es una inversión que vale muchísimo la pena. Pues para quien esté iniciando, es una recomendación a ojo cerrado. Es decir, al menos dos pequeños que uno puede traer, pues, un préstamo que no es tan complicado de obtener, un préstamo residencial, pues uno puede crecer muy bien con eso, ¿no? Excelente. Joseph, coméntame un poquito sobre esta estrategia. Hablamos del financiamiento creativo. Al final, el título es Compra casas baratas sin ir al banco. Yo sé que tú dominas muchas áreas o muchos ángulos de financiamiento creativo. Podemos hablar de las más principales, las que tú tienes más experiencia. ¿Qué significa el financiamiento creativo y qué estrategia o estrategias son las estrategias que en realidad pueden habilitar o permitir a una persona comprar sin ir al banco? Sí, sí, claro. Bueno, yo diría que las dos principales estrategias... Hay estrategias de compra y de venta en el financiamiento creativo. Y hablando primero de las de compra, creo que las dos más importantes son el seller financing o financiamiento del dueño y el subject to, que básicamente es tomar a cargo una propiedad que tiene ya su mortgage, es decir, tomar a cargo los pagos de ese mortgage y comprarla sin tener que ir al banco porque estamos apalancándonos del mortgage del dueño actual, del mortgage que ya existe en la propiedad, ¿no? Entonces, creo que las dos estrategias son las más importantes definitivamente, aunque hay como cinco más adicionales, más sofisticadas para distintos tipos, para distintos casos que se pueden presentar, pero con esas dos uno puede empezar y expandirse. Hablemos, comencemos un poquito, por ejemplo, pongámonos en el zapato de una persona que no tiene propiedades o quizás tiene una o dos y no tiene experiencia en el financiamiento creativo. ¿Qué es el financiamiento del dueño? ¿Cómo encuentro a un dueño que me pueda financiar? Quizás ellos ya tienen experiencia un poco en los términos del préstamo, pero ¿qué es para las personas que están comenzando y cómo yo puedo encontrar esta oportunidad? Correcto. Bueno, yo creo que hay dos tipos de perfil de una persona que puede ser un dueño financiando la propiedad. El primero, y que lo he escuchado mucho de ti, de hecho, lo aprendí por ahí contigo mismo, quizás son las personas que de pronto son landlords ya con cierto tiempo y que quieren retirarse, que están cansados, que de pronto ya no quieren manejar la propiedad y que quieren de pronto más bien tener un ingreso pasivo, ¿no? Es decir, pues, a uno le puede ofrecer, puedes obtener un buen ingreso pasivo sin necesidad de encargarte de manejar la propiedad. Entonces, creo que ese es uno de los perfiles que funcionan muy bien. Y el otro es, en cambio, un perfil que de pronto tiene la necesidad de vender. Es decir, ya no solamente quiere, sino necesita por algún tipo de stress, como lo llamamos, pues, o sea, que están en alguna situación complicada financieramente. No solo financieramente, a veces es una enfermedad, una mudanza, un divorcio, muchas cosas, ¿no? Pero, en todo caso, esas personas que están con una necesidad de vender, con una urgencia por vender, pues, son un excelente perfil para eso, ¿no? Claro, particularmente lo que me he dado cuenta también, como estabas comentando, y sí es verdad, yo personalmente también puedo añadir que los dueños que no tienen deuda, ¿no? Y muchas veces lo que me gusta hablar, y del tema, es que muchos dueños, y ojo, hablamos de negocios también, pero dueños de propiedades, digamos, que han comprado, más lo que llamamos, para todas las personas que son nuevas, lo que llamamos mam and pap, ¿no? Mam and pap, por ejemplo, para las personas que son nuevas, son dueños de propiedades o inversionistas que han comprado, por ejemplo, una casa hace 20 años, y, pues, no son inversionistas, vamos a decir, extraordinariamente sofisticados, pero han comprado porque han visto la oportunidad, han rentado, son landlords, pero no son inversionistas, pues, que están haciendo el retorno dólar por dólar, o sea, son como basado en intuición, han comprado y han construido un portafolio, digamos, de 10 unidades o menos, ¿no? Usualmente. Entonces, estos dueños no tienen un plan de su sección, o sea, no tienen un plan, cuando ellos no saben, cuando van a fallecer, muchos de ellos tienen 70, 80 años, y muchos de ellos posiblemente no tienen un plan de su sección, sus hijos quizás no quieren tomar el negocio, entonces, la manera que yo pienso es que, ¿van a vender mientras que están vivos? ¿O van a fallecer y sus hijos van a posiblemente liquidar? Y simplemente nos tenemos que posicionar en un lugar donde, pues, nos pueda vender a nosotros, no solo vendernos a nosotros, pero que nos pueda financiar. Y, Josué, coméntame, ahora que establecimos, obviamente, quiénes son, ¿cómo tú, vamos a llamarlo, comunicas esa propuesta a un dueño? Porque ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo creas esa confianza con el dueño? ¿Cómo creas esa propuesta? Porque muchos dueños están vendiendo, ya digamos que un dueño no tiene deuda, no tiene un plan de su sección, y no quiere, y quiere vender la propiedad. O sea, ¿cómo le propones? ¿Cómo lo estrategas eso? La verdad creo que depende mucho de la situación en la que yo me encuentro. Es decir, primero trato de generar esa confianza, de entender un poquito al dueño, de hacer muchas preguntas. El otro día, justamente por ahí, Eric estaba poniendo unas recomendaciones buenísimas de que uno tiene que hacer muchas preguntas a un vendedor y tal cual, ¿no? Es decir, conocerlo, entenderlo más, porque normalmente cuando uno entiende mejor el dolor de esa persona, puede resolverle el problema. Creo que esa es la clave del tema. Es decir, siempre alguien va a tener un problema que si nosotros podemos resolverlo, es la clave, ¿no? Yo me centro mucho, un poco yendo más puntualmente a tu pregunta, pues me centro mucho en negociar los términos y no el precio. Creo que ese es un título súper importante. Es decir, no es tan importante el precio si es que uno lo que quiere es comprar creativamente, financiado, por ejemplo. Es decir, uno puede estar dispuesto a pagar un poco más, a no negociar tanto esa parte, pero sí negociar los términos. Es decir, ¿cuánto voy a dar de down payment? ¿A cuánto tiempo me va a financiar? ¿A qué interés? Etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde uno puede hacer una diferencia, ¿no? No, ese es un buen punto. Y para las personas que están aquí y es la primera vez o segunda vez que lo han escuchado, cuando un dueño no tiene deuda, puedes negociar con el dueño, que el dueño se convierta en un banco. Y obviamente a lo que yo sé se refiere es los términos del préstamo. Por ejemplo, y es verdad, porque muchos dueños, particularmente en ese segmento, pues pueden ser bien estrictos o firmes con el precio, ¿entiendes? Entonces, cuando son firmes con el precio, y me encanta eso, yo te doy el precio, pero yo defino los términos. Y te van a decir, ¿pero qué significa eso? ¿No? Y tú les puedes decir, bueno, si tú vendes la casa. Bueno, quiero dejarte a ti, ¿cómo lo vendes esa parte? Porque yo lo puedo decir, pero tú lo estás haciendo activamente. O sea, ¿qué exactamente le comentas a él para explicarle, no? Porque muchas veces Joshua, el dueño no sabe del financiamiento del dueño. Es como tú lo preparas, lo educas en ese sentido. Perdón, sí, definitivamente hay mucha gente que no sabe, que no conoce del tema. Y educarles la clave, ¿no? Es decir, primero, ponerle en perspectiva de que él puede convertirse en un banco, de que esa opción existe, y que lo puede hacer de forma segura. Porque creo que una de las cosas que más quiere saber el dueño es, ¿y cómo sé yo que usted me va a pagar? Es la típica pregunta. Entonces, es explicarle un poquito que él va a estar garantizado con la misma propiedad, que se va a generar un mortgage, que se va a hacer una transacción con un abogado, con una compañía de título. De hecho, yo siempre les digo, si usted tiene uno de su confianza, hagámoslo con la suya para que ellos se sientan bien de eso, no tengan ningún tipo de desconfianza. Pero creo que por ahí va la clave, ¿no? Es decir, y de ser súper transparente, de explicarle todas las cosas transparentemente, y de beneficios, porque hay muchos beneficios de vender así. Sí, por ejemplo, el tema de diferir los impuestos. Hay mucha gente que, por ejemplo, no considera eso y dice, yo tengo una propiedad desde hace 20 años, que el momento que decide venderla, pues va a tener que pagar los impuestos por la diferencia de la compra de la venta, y que puede resultar en una cantidad, pero extraordinaria. Entonces, la gente no considera eso, y cuando uno le deja ver, bueno, usted va a pagar, no sé, 50, 60, 100 mil dólares de impuestos, pues ese vendedor se hace para atrás, ¿no? Entonces, uno puede decirle, bueno, yo, si usted me financia la propiedad, ya no, puede diferir por lo menos sus impuestos. En ciertos casos, a lo mejor eliminarlos, pero al menos diferirlos, y eso pues cambia la perspectiva, ¿no? Correcto. Algo también, por ejemplo, que viendo es de que el dueño, hay momentos donde el dueño, pues básicamente se convierte, el tasamiento es opcional, ¿verdad? Entonces, el dueño, básicamente, puede venderlo así como está, y no hay, no necesidad de ir al banco, o hacer un tasamiento. Entonces, creo que eso es algo también, un, algo que puede venderlo como si fuera una transacción de efectiva, básicamente. Solo tiene que buscar el título, ¿verdad? Busca el título, y cierra, obviamente. ¿Qué más podrías añadir en ese sentido, que personas necesiten saber cuando están comenzando? Ejemplos, si están caminando la vecindad, o tienen un conocido, o un conocido de un conocido, que está en la tercera edad, y obviamente tiene una propiedad, y lo ve corta, que ocurre, por cierto, que los, los Maman Pab, los Landors, estos inversionistas, ellos mismos hacen el trabajo. Entonces, tú lo ves haciendo arreglos en la propiedad para un inquilino de ellos, y, y pues, comienzas a conversar con él, está interesado en vender, le explicas el beneficio, el financiamiento del dueño. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, para que ellos puedan, comprar estas propiedades, con, con, con financiamiento del dueño? Y después vamos a ir al subject, tú que es un poquito más complicado, pero creo que vale la pena hablar de eso. Bueno, yo creo que para quien esté empezando en eso, y una, un tip bien importante, es dejarles saber a todo el mundo, que estás haciendo ese negocio. Porque, increíblemente, los mejores tratos que uno puede tener, son los que vienen referidos, es decir, que viene de un amigo, viene de un familiar, etcétera, etcétera. Además, porque son gratis, ¿no? Es decir, generalmente, ¿no? ¿A qué me refiero con gratis? A que cuando estamos nosotros en serio, en el negocio, pues nos toca invertir en marketing, para encontrar a esos dueños. Pero si uno nada más, hace una primera gestión, de poner en sus, en sus redes sociales, hacer sus tarjetas de presentación, comentarle a todo el mundo, en lo que está haciendo, empiezan, empiezan a llegarle a uno, contactos, leads y cosas, gratuitamente. Entonces, es una, algo muy bueno, ¿no? Algo que, que pues uno debería aprovechar como paso número uno, ¿no? Excelente. Ahora, hablemos un poco sobre Subject To, para las personas que no saben qué es Subject To, coméntanos un poco y quizás consejos, ¿no? Porque obviamente Subject To es un poquito más, se podría decir, avanzado, porque hay diferentes, diferentes piezas, porque el financiamiento del dueño, lo que hemos acabado de hablar, es, es entre el dueño, y tú como comprador, ¿ok? Al menos puedes tener quizás agentes, pero básicamente, ese es la, es bien directo. Coméntanos de Subject To, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué deberían saber personas que quizás, tienen un poco de experiencia, y quieren explorar esa estrategia? Correcto. Bueno, la primera cosa importante a saber, es que uno hace financiamiento del dueño directo, cuando no hay deuda, y en cambio hace un Subject To, cuando sí existe un mortgage, existe una hipoteca, esa es la principal diferencia. A mí personalmente, puede que a cada persona le resulte distinto, pero a mí me ha funcionado, me ha sido más fácil hacerlo con Subject To, que con financiamiento del dueño directo. Curioso, o sea, me he visto cosas distintas, ¿no? Pero me ha sido a mí más fácil encontrar, quizás, oportunidades de Subject To. Que básicamente, ¿de qué se trata? Pues es que vamos a comprar esa propiedad, tomando a cargo los pagos del mortgage que ya está. Es decir, tomando a cargo el mortgage del dueño actual. Y lo que nosotros hacemos, es ponerlos en su posición, y continuar haciendo los pagos. Esa es básicamente la estrategia. Pero, por supuesto, existe una transacción, una compra-venta, y la propiedad pasa a nombre mío, de mi compañía, si es que yo soy el comprador. Eso es importante saber. Es decir, que sí hay una transacción, que sí hay una compra-venta, nada más que el préstamo se queda como parte de, y pues uno toma cargo los pagos. Entonces, de forma rápida, digamos, resumida, la estrategia, ¿no? Y para las personas que están comenzando, y que están pensando que Subject To lo entiendo, pero ¿en qué momento se hace Subject To? ¿Para fix and flip? ¿Método CAR? ¿O para comprar para vivir? Coméntame un poquito sobre eso. Normalmente, para, digamos que ahí viene lo que es la estrategia de salida como tal. Es decir, uno puede comprar en Subject To, y decidir diferentes tipos de estrategias de salida, como rentar la propiedad, como revender la propiedad, y pues, uno puede hasta comprar su propia casa en Subject To, sin ningún problema, ¿no? Esa es otra opción, y una opción espectacular. De hecho, yo mismo estoy buscando comprar una propiedad para mí, para yo ir a vivir, pero quiero comprar la Subject To, ¿no? A lo mejor puede que uno necesite tener un poquito de paciencia, hasta que encuentre la propiedad que uno quiere, y que le acepten la oferta bajo esas condiciones, pero, es espectacular la estrategia. Claro. ¿Y cómo encuentras estos dueños? ¿Cuál es la categoría de estos dueños particularmente? ¿Están en el MLS, o tú haces campañas así, directas hacia el dueño? Las dos, en realidad, tres cosas, básicamente. Se puede hacer en el MLS, es decir, las propiedades pueden estar en el mercado, pueden estar listadas por un agente, sin ningún problema, nada más es cuestión de, pues yo las identifico, porque son propiedades que ya tienen más de 90 días en el mercado. Es decir, yo ataco a la gente que tiene ya, a los agentes que tienen propiedades con bastante tiempo en el mercado, porque son generalmente propiedades que tienen algún problema, que están en pre-for-closure, que están tratando de venderse más arriba del precio de mercado, y son generalmente las que están más abiertos a aceptar una propuesta de esas. Entonces, se puede hacer con agentes, se puede hacer con propiedades que están en el mercado. Y eso me gusta, hablemos de eso, porque creo que a muchas personas les interesa, porque eso es algo muy interesante. 90 días, ok. ¿Cuál es la primera conversación? ¿Cómo identificas que el dueño va a poder hacer subject to, si está en el MLS? ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo creas esa confianza? ¿Cuáles son las preguntas que les haces a esa gente? Bueno, yo trato de hacer un filtro primero en el mismo MLS, si es que es posible, o en un sistema de bienes raíces que también trae la información del MLS. Primero, de los 90 días, y segundo, de que haya bajo equity, porque es importante cuando uno va a ser el subject to, orientarse a los vendedores ideales, y los vendedores ideales son quienes tienen cero o muy poquito equity en su propiedad, porque si tienen mucho equity, pues tienen muchas otras formas de vender y de salir, de resolver cualquier problema en el que puedan estar. Entonces, me fijo en eso básicamente, ¿no? Y si es que por ahí está en pre-foreclosure, mejor todavía, o sea, ahí sí cumplen varios. ¿Y cómo comienzas? Por ejemplo, identificando en el MLS, digamos que tú ves, identificas que en realidad no tiene mucha equidad, lo que significa que, pues, está apretado, tiene que venderlo a cierto precio, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que procedes a hacer con el agente, hablar con el agente? Sí, hablar generalmente lo llamo por teléfono a la gente. Cuando estoy, aquí hay un detalle importante, por ejemplo, cuando yo quiero tratar con un dueño directo, generalmente mando un mensaje de texto, porque es más fácil que lo respondan. Pero cuando es un agente, sí lo llamo, porque los agentes, como están trabajando como agentes, normalmente responden el teléfono. O a uno le devuelven la llamada por último. Ajá, sí. Es normal, ¿no? Y no, mi conversación es nada, soy inversionista, me interesa hacerte una propuesta diferente de lo tradicional, compro mis propiedades de esta forma, les explico más o menos, tal cual lo que hago, y pues la mayoría, la verdad es que uno tiene que estar preparado porque la mayoría de agentes no conocen el sistema, no conocen esta forma de trabajar. Entonces, uno tiene que darse el trabajo de explicárselo un poquito más para que pueda funcionar, porque recordemos que la gente lo que va a hacer es pasarle la oferta al dueño, es decir, tiene que el primero entender muy bien qué quiero hacer para poder transmitirle a su vendedor. Y creo que ahí está la clave, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de ese agente, ¿no? Que vas a llamar, y yo diría, pero un momento, significa que el préstamo va a estar en mi cliente, ¿y qué pasa si no pagas tú la hipoteca? ¿Le va a afectar a él? ¿Cómo respondes a eso? Correcto, es la primera pregunta que todos los agentes hacen. No, la respuesta es que, primero que obviamente va a haber un documento que nosotros hacemos que se llama Deeding Liu, que realmente es un seguro para el vendedor de que si es que yo no pago la propiedad, no pago el mortgage que tiene, la propiedad vuelve a sus manos inmediatamente evitando un proceso de foreclosure. Es decir, pues es algo que le da mucha seguridad a ese vendedor de que, ok, si es que él no paga, pues la propiedad vuelve a mí. Y otra cosa que yo le explico mucho al realtor o al vendedor también, es que nosotros estamos invirtiendo dinero, ¿no? Porque definitivamente para entrar en una compra, siempre hay que poner, aunque sea los gastos de cierre, o sea, aunque no hubiera ningún otro gasto, pues el gasto de cierre sí me corresponde a mí pagar. Entonces, al yo estar poniendo dinero ahí, pues no me interesa en lo absoluto dejar de pagar la propiedad, ¿no? Un poco para que entienda, hay que hacerles entender eso de que uno está comprometido en eso, ¿no? Claro. Y la motivación, si pudiéramos asumir, digamos, el 20, el 20 por ciento de, ¿cómo te digo? O de esos vendedores que en realidad dan el 80 por ciento de los resultados en el sentido de donde los tratos salen. ¿cuáles son las razones de esa motivación? O sea, simplemente ellos no quieren, no pueden, tienen que vender a cierto precio porque tienen una deuda alta, ¿no? Ahora, si nadie va a comprar a ese precio, las únicas, lo que pueden hacer es hacer un short sale, ¿no? Alternativamente, o pueden hacer una transacción contigo porque en teoría no lo van a vender, ¿verdad? O sea, ¿pero qué presión hay en ellos fuera de que tienen que tener esa presión de vender? Entonces, ¿qué motivaciones existen lo más populares que tú has visto? No, no, económico, ¿no? Es decir, donde, yo te diría que si es que no es del 100 por ciento, el 99 por ciento de mis tratos fueron porque son pre foreclosure, o sea, porque están, están en una motivación, en un problema económico que necesitan resolver. Y funciona más rápidamente cuando, cuando lo que acabas de mencionar, es decir, supongamos que no tienen equity, que compraron su casa hace poco o con un préstamo de, que tiene poquito down payment. Entonces, esas personas quieren salir al mercado a vender y el, si le ponen el precio de mercado, nada más con los costos de tener que pagar a una, la comisión de la gente, los costos de cierre, etcétera, etcétera, ya están en equity negativo. Es decir, que no van a poder vender a ese precio, van a tener que vender más caro, y nadie les va a comprar, evidentemente, ningún comprador normal o tradicional les va a comprar. Pero nosotros, como inversionistas, y esa es una de las características que hacemos siempre en el Subject 2, es poder pagar un poquito más. Yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, nosotros podemos pagar un poquito más que el precio de mercado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un appraisal, no necesitamos involucrar a un banco. Es decir, estamos dispuestos a pagar un poquito más por esas situaciones y, y en ese punto, nos volvemos una solución, a veces la única solución de ese vendedor. Ok. Ahora, ¿por qué este vendedor decide trabajar contigo y no decide, digamos, tratar de hacer un short sale? ¿Es porque no está haciendo los pagos? ¿Él podría aplicar para un short sale? Espectacular tu pregunta. Porque, claro, es una de las cosas que principalmente los agentes piensan, ¿no? Es decir, hagamos un short sale. El punto está en que el short sale ha cambiado bastante de un tiempo acá. Ya no es tan fácil hacer un short sale. Y hay varias cosas. Por ejemplo, para hacer un short sale, ellos tienen que demostrar que están en una situación complicada financieramente. Segundo, tienen que demostrar que la deuda es más cara que lo que vale la propiedad en el mercado. Claro. Y tercero, que los bancos hoy por hoy aceptan short sale, pero a precio de mercado. Entonces, tampoco es que el short sale hoy en día es una salvación muy grande que se diga, ni para comprador, ni para vendedor. Es decir, es una opción, por supuesto, mejor que el foreclosure, sin duda, pero no es tan viable en la realidad, es decir, ya no tanto como era antes. Entonces, el subject to, sin duda, es una solución. Es una mejor opción para ese tipo de vendedores. Ahora, tú como inversionista, tú tienes posesión, porque al final el subject to es tomar posesión de la propiedad. ¿Cuál es tu salida, la estrategia de salida? Al final del día, obviamente, me imagino, va a depender de la propiedad, pero ¿cuál es la estrategia de salida que tú utilizas en general? Con estos dueños que no tienen equidad, pero tú estás comprando una propiedad, obviamente con términos y un préstamo, pero ¿qué beneficio hay para ti? La estrategia de salida también depende mucho del inversionista. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un plan de inversión donde a ciertas propiedades las revendo, es lo que se llama hacer un RAP, una estrategia de salida en RAP, es decir, las revendo con mi propio financiamiento, ahora les explico cómo, pero otras en cambio me quedo, me quedo para rentar. Entonces, una cantidad de propiedades las revendo porque quiero capitalizarme, y otras propiedades me las quedo para renta a largo plazo. Entonces, uno tiene que ajustar cómo quiere hacer su negocio. Y para definir RAP, según lo que entiendo, es básicamente tú tienes una, tú tomaste la posición de pagar la hipoteca de un dueño, tienes el control de una propiedad, pero encima de eso vas a financiarlo a otro dueño ocupante, vamos a llamarlo. Obviamente te va a dar un pago inicial, los diferentes términos, y bajo, obviamente con mejores términos, para que obviamente cubra la hipoteca que tú estés pagando al banco, pero un poco más, ¿verdad? Correcto. Te creas el cash flow, lo que significa de una manera lógica que estos propiedades de Subject2 tienen que estar a un interés relativamente razonable, que permita este RAP o alguien que compre la propiedad y que te dé un pago más alto. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, sí, es que el RAP es una estrategia espectacular, porque yo digo que es crear dinero de la nada. Claro. Ahí es donde realmente uno hace algo espectacular, ¿no? Es decir, por ejemplo, compramos una propiedad que tiene una tasa de interés del 3.5%, digamos, que es muy común encontrar eso, si es que la propiedad fue comprada en los últimos 3 o 4 años, más o menos, 3.5% de interés, nosotros tomamos a cargo ese préstamo, vamos a pagar lo que le quede de vida a ese préstamo al 3.5% y a la vez vamos a vendérselo a alguien más de esa propiedad con una tasa, hoy por hoy yo estoy vendiendo en el 7.5%. Entonces, hay una diferencia entre la tasa de interés de compra y la de venta, que es lo que me genera cash flow mes a mes. En ese caso, para que lo puedan entender, pues yo no me quedé con la propiedad, mi activo es la deuda, es decir, yo tengo una deuda que lo financio a 30 años, significa que tengo un cash flow en los próximos 30 años en una sola propiedad, que puede ser espectacular, ¿no? Claro, ahora la persona que le vas a hacer el RAPI va a venir y te va a dar el pago inicial, nuevos términos, ¿hay un término, un balloon term en él o es que es por el mismo cantidad de años que quedan en el préstamo que tú agarraste? Yo normalmente aplico el RAPI a 30 años, es decir, le doy el financiamiento como si fuera un banco a 30 años, pero por supuesto, yo no, yo tengo que no tener un balloon payment en la compra para que funcione eso en la venda. Correcto, correcto. Muy importante, y yo sé que esto obviamente puede ser más complicado y quiero dejar en claro, por ejemplo, subject to, la complejidad, por ejemplo, de subject to, ¿a quiénes necesitas en tu equipo, Joseph, para hacer eso? Porque obviamente hay diferentes partes, coméntanos un poquito, ¿qué equipo o qué diferencias hay en el sentido de financiamiento del dueño tradicional, donde el dueño no tiene deuda, y del subject to? ¿Qué deberían, como te digo, no es para todos, según lo, tiene que ser un poco de experiencia, obviamente, yo diría que es un poco de experiencia avanzada, pero, ¿qué deberían saber ya, digamos, personas que tienen un poco de experiencia y quieren aventurarse a esa estrategia que es poderosa, obviamente? Sí, 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 o sea, sí se requiere conocer un poquito de bienes raíces, pero tampoco les asuste que uno debe ser un experto para esto, o sea, una vez que estén dentro del ambiente, pues, nada más debes empezar a especializarse en eso, o sea, para que no le tomen miedo a la estrategia como tal, ¿no? Pero sí, uno necesita un equipo, principalmente en el subject to, porque en el financiamiento del dueño, como tú decías, Cristian, no es tan complejo un abogado lo hace, si una compañía de título lo hace, es decir, no hay mucha ciencia en esa parte, pero cuando es un subject to, sí necesitamos, por ejemplo, una compañía de título, o un abogado que entiendan el negocio, que entiendan de qué se trata, porque va a tener que colaborar con nosotros en hacer documentos, en hacer contratos, en hacer el cierre, se necesita, pues, eso, ¿no? Yo uso, por ejemplo, coordinadores de transacción, que es importante tener a alguien que sepa del tema, para que, para uno no estar estresado con eso, y que las cosas fluyan durante la transacción, ¿no? Absolutamente, porque algo que comentaste, si tienes propiedades, si hay un rap, estás lidiando con múltiples piezas, si tú quieres delegar ese manejamiento, organización, etcétera, porque puede ser un poquito complejo, si uno lo hace solo, me parece muy bien, creo que estas estrategias, a ver, si podemos añadir un bonus, una estrategia adicional creativa, ¿cuál sería la tercera más poderosa que tú crees? Para hablar solamente un poquito de eso, y dejarles pensando a muchas personas que nos están bien escuchando. Bueno, una que les va a gustar a toda la audiencia, es, por ejemplo, el innovation, que básicamente es para hacer fix and flip, y yo sé que mucha gente aquí le encanta el tema del fix and flip, así que, pues, esa es una estrategia creativa para hacer fix and flip, que básicamente de lo que se trata es, hacer el fix and flip sin comprar la propiedad, en otras palabras, el innovation es un acuerdo, que uno hace con el dueño de esa propiedad, para uno renovar la propiedad, vender la propiedad, y repartir las ganancias después de haber hecho todo el proceso, ¿no? Entonces es un acuerdo legal, básicamente. Básicamente, sí. Y en ese acuerdo legal, siempre pensando de una manera lógica, lo más grande es los términos del acuerdo entre las, qué es lo que va a ocurrir, y me imagino que hay una protección para el inversionista, o el que va a hacer el fix and flip, porque va a poner el dinero, me imagino. Correcto, correcto. Que no necesariamente puede ser de uno, uno puede traer también ese dinero prestado de alguien más. Pero sí, existe una protección, por ejemplo, un memorándum que debe grabarse para saber que uno tiene interés en esa propiedad, y que no, y que el dueño no coja la propiedad después de renovada y la venda por su cuenta. Y la vende, o se vive, se mete a vivir ahí. Exacto. Esa es una estrategia. Esa es una estrategia muy buena particularmente, tú sabes que hay muchos dueños que tienen una propiedad que literal es un costo para ellos, o sea, no hay, no genera nada y simplemente no quieren meterle dinero o no saben o no tienen el dinero. Entonces, una muy buena oportunidad, claro, si yo tengo una propiedad que es un gasto para mí, pero estoy en una locación relativamente bien y yo lo puedo vender a más alto, pero no tengo el deseo del dinero para hacerlo. Y alguien viene a mí y me dice, mira, tienes esta casa, está ahí. Yo voy a meter el dinero, lo vendemos, lo distribuimos, no tienes que hacer nada. Pero firmar este documento que indica que básicamente cuando le meta 50 mil dólares y lo vamos a vender, que yo tengo básicamente derecho a este porcentaje de venta. No, y hay un, hay un tip súper importante. Este tip va a justificar el hecho de que estén hoy un viernes a las 10 de la noche aquí conectados. Es que, es que, por ejemplo, cuando uno está en el fix and flip, trata de hacer ofertas a muy bajo precio, es decir, a la mitad de lo que vale esa propiedad en el mercado para que sea un negocio. Cuando es, cuando un vendedor no quiere aceptar ese tipo de propuestas y cosa que es muy común, ahí es donde pueden entrar el financiamiento creativo. Es decir, que para, por ejemplo, alguien que está dedicado a fix and flip debería saber de financiamiento creativo porque es el plan B de esa oferta. Es decir, uno puede traer o el innovation, en este caso, para hacer un fix and flip como tal, o si es que la propiedad no necesita profunda renovación, es traer un subject tú como propuesta para no desperdiciar toda esa cantidad de vendedores que quieren vender, pero que no quieren aceptar una oferta al precio correcto. Absolutamente. Y a mí me gusta que tú, o sea, tú entiendes estas estrategias particularmente. Hay un proceso, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo como hay un proceso que si ADAS no funciona, B va a funcionar y si no B, C. Y creo que es muy importante tener ese ángulo creativo cuando hablamos con dueños, ¿no? Porque si vemos solamente blanco y negro, fix and flip método caro, me dice no porque el precio es muy alto o tiene deuda y no me puede financiar. Hay diferentes procedimientos, estrategias de financiamiento. Por eso llamamos cómo comprar casas sin ir al banco, porque mucho de esto tú puedes hacerlo. Ahora, bueno, coméntanos a Joseph, ¿qué estás trabajando detrás de escenas? Porque en modo de finalizar, me encantaría que le comentes un poco a la comunidad aquí de la cancha. Y obviamente es importante para mí aclarar, yo tengo un agradecimiento muy grande hacia ti. Colaboramos cercanamente en los eventos, que por cierto vamos a tener uno en mayo 11, si están escuchando esto grabado, mayo11inversionistasusa.com. Me gusta ver el crecimiento de todos los líderes, de todas las personas que están trabajando con nosotros cercanamente. Coméntanos Joseph, ¿en qué estás trabajando ahora y cómo la comunidad inversionista se puede beneficiar en lo que estás trabajando? Sí, sí, bueno, la verdad es que tenemos y por eso colaboramos siempre con ustedes, porque tenemos una pasión por hacer este tipo de estrategias y por enseñarla y compartirla con la comunidad. Así es que una de las cosas que hacemos es que todos los días miércoles tenemos un live, un podcast, como quieran verlo, todos los miércoles de la noche, ocho de la noche, horario del este, pues lo transmitimos y traemos toda la información, posible todo el valor que se pueda sobre este tipo de estrategias, con una misión de convertir a los inversionistas en inversionistas creativos, pero no solo a los inversionistas, sino también a los wholesalers, a los agentes de bienes raíces, proporcionarles esta información para que armemos una comunidad donde podamos trabajar temas creativos. Y a través de eso, pues mucha gente nos estuvo pidiendo profundizar más, conocer más, así es que pues estamos armando ahí definitivamente un curso, una mentoría ya de inmersión profunda al respecto, que la vamos a estar lanzando, creo yo, hacia finales de este mes, principios del próximo mes, que es definitivamente para quien quiera especializarse en esto y profundizar en este tipo de estrategias. Espectacular. Josué, ¿cómo se contactan contigo? Si quieren saber más de este entrenamiento y más incluso hacerte llamadas o preguntas del tema. Bueno, estamos en redes sociales, nos pueden seguir bajo mi nombre, Josué de Yrigoyen, y en YouTube tenemos un canal específicamente donde quedan grabados todos los días miércoles, las sesiones que hacemos los miércoles, que se llama financiamiento creativo espanol, está escrito en inglés, financiamiento creativo espanol. Ahí lo pueden buscar y seguirnos y van a tener una cantidad impresionante de información al respecto. Espectacular. Bueno, Josué, terminamos el podcast simplemente agradeciéndote una vez más y pues nos vemos en la cancha de bienes raíces. Gracias, Josué. A ustedes, que estén muy bien. Excelente. Josué, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Tienes unos minutos para responder preguntas? Sí, 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 por supuesto. Excelente, porque ahí acaba el podcast, así que señores actuales y futuros inversionistas, ahora nos enfocamos en los que están live porque esa era la grabación del podcast, va a estar en Apple Podcast, en Spotify, así que estamos de regreso. Queremos que hagan sus preguntas, hagan sus preguntas de todo lo que hemos hablado y pues no, va a ser un poquito más casual respondiendo sus preguntas. A mí personalmente, como te estaba comentando, Josué, a mí mi primera propiedad, Josué, fue un duplex de financiamiento del dueño, 8-12-8-14 Maryland Avenue, Hagerstown, medio, y yo me acuerdo que era, creo que era como agente de bienes raíces seis meses, era mi sexto mes, ¿ok? Y yo era totalmente nuevo, no tenía un flujo de comisiones como de agente, no me especialicé, creo que, creo que fue en el mes ocho, estoy mintiendo, ocho o nueve, ya el mes ocho o nueve, hice mis primeras comisiones en el mes seis y siete, imagínate, y ahí comencé a aprender también de este financiamiento, transparencia total, yo nunca he hecho un subject to, pero sí he hecho financiamiento del dueño, con el financiamiento del dueño, era interesante porque yo no tenía los dos años de taxes, porque salí de mi empleo, era agente de bienes raíces, tú sabes que para comprar una propiedad o refinanciar, en términos tradicionales, necesitas dos años de impuesto, entonces yo no podía comprar con el banco, entonces encontré un dueño que podía financiarlo, y ese dueño negocié un duplex, me costó 105 mil dólares, cada unidad estaba generando los 700 dólares, en ese momento, está hablando hace siete años atrás, y básicamente no tenía los 15 mil dólares, tenía 2 mil dólares, pero ¿qué es lo que hice? tenía una tarjeta de crédito, y saqué, hice un cash advance, tenía buen crédito, porque trabajaba para el gobierno con Navy Federal, y pude sacar 10 mil dólares de cash advance, y tú sabes que esos cash advance es 35% creo, entonces yo lo saqué tomando el riesgo, como era una oportunidad, le di los, creo que era 15 mil dólares al dueño, lo compré la propiedad, con el objetivo y la esperanza, de que iba a generar, de que iba a generar comisiones, en los próximos meses, dos meses, para pagar eso, para pagar eso, exacto, y yo dije, y voy a sostenerlo, y los inquilinos van a ayudar a pagar la hipoteca, obviamente, que era muy bajo, creo que en ese momento, creo que solo pagaba como 550, 650 dólares, o sea, una unidad pagaba por la hipoteca, básicamente, tuve que evitar a una persona, obviamente, pero el punto es, en dos, tres meses, pude pagar esos 10 mil dólares, o sea, funcionó ponerme en una esquina, y a veces es bueno ponerse en una esquina, para que puedas ejecutar, bueno, funcionó muy bien, para decirte que está valorizado, en estos momentos, como, está hablando, 275 mil dólares, está valorizado 200, casi tres veces, 275 mil dólares, y pude hacer un refinanciamiento, saqué mucho capital, el cash flow funcionó muy bien, entonces, todo funcionó extraordinariamente, pero esa es, básicamente mi experiencia con el financiamiento, obviamente, hice otros tratos, pero fue muy interesante, todo lo que pasó en ese momento, entonces, pero el financiamiento, es una estrategia muy poderosa, definitivamente, sí, nada más es, encontrar al vendedor ideal, y pues, las cosas fluyen, ¿no? Absolutamente, a ver, preguntas, vamos a hacer preguntas, tenemos a, Elías dice, saludos de New York, Rodrigo dice, Rubi Rosario, vámonos para Charlotte, Cristina dice, buenas noches, que es un balloon payment, Rubiel dice, ya le envié una solicitud, ¿cómo estás? Adi, muchas gracias, wow, me abrieron la mente, dice Adi, ¿ah? Qué bueno, esa era la idea, dice, muchas gracias, Cristian, y obviamente, Joshua, dice, puedes hacer wholesaling a distancia, sin saber inglés, y sin saber inglés en Estados Unidos, yo pienso que es posible, pero tienes que delegar eficazmente, ¿sí o no? Tienes que delegar eficazmente, ¿qué opinas, Joshua? Sí, definitivamente es posible, pero, para ciertas cosas, yo te sugiero tener un asistente virtual, cosa que no va a costar gran cosa, pero que hable inglés muy bien, porque hay ciertas cosas que inevitablemente se tienen que hacer en inglés, pero es posible. Excelente. Ahora tenemos inversionistas, o sea, no me quiero olvidar de eso, Joseph, porque es muy, muy importante, ¿sabes qué? Hemos reventado la cabeza de muchas personas que no hay muchos comentarios, hay grillos, porque creo que es, es una estrategia muy, yo pienso que el subject, tú es, en mi opinión, es una estrategia avanzada, porque sí se requiere experiencia, particularmente en la calculadora de hipoteca, es muy importante tener la calculadora de hipoteca, ¿qué calculadora utilizas, por cierto, Joseph? Bankrate, no sé si es que has visto, hay una página que se llama bankrate.com, es muy buena, de hecho, es utilizada por varios bancos, inclusive, y das, te permite modelar de diferentes formas las hipotecas rápidamente, hay una que en el teléfono, en el celular, también funciona muy bien, que se llama Carl's, Carl's, Ajá, sí, ese es mi favorito, Carl's Mortgage Calculator, es muy buena, sí, buenísimo, buenísimo, incluso, ¿sabes qué? A ver si podemos mostrarles ahorita, porque, creo que es algo muy importante, que si ustedes quieren hacer financiamiento creativo, o en cualquier negociación, tienen que tener una calculadora, es una herramienta, pero, extraordinariamente importante, así que quiero mostrarles rápidamente, para todas las personas, ok, ¿puedes ver en pantalla, Josué? Sí, está cargando, sí, ahora sí, ok, perfecto, entonces, lo que van a hacer, yo, a mí me gusta ver la versión de calculadora, o sea, que puedes venir acá, donde dice Mobile Version, y esta está, pero, muy bueno, porque puedes poner, a ver, vamos a decir que, 100 mil dólares, nada más, ya, 100 mil dólares, para hacer fácil esto, 100 mil dólares, y vas a poner, 20%, ya, pero como estamos hablando, vamos a negociar, algo bueno, puede ser 10%, o, en algunos casos, Josué, si está motivado el dueño, puede ser 0%, ¿no? Definitivamente, sí, nada de pago inicial, y podemos negociar, en algunos casos, 0% de interés, o, yo digo, todo menos de 5%, es razonable, sí, es 3% menos, obviamente, es a no brainer, vas a poner 5%, y lo vamos a hacer, por 30 años, ya, 30 años, y te dale, en esas cosas, por ejemplo, es donde uno puede ser, súper creativo, porque si es que, recuerden que, si el dueño no tiene deuda, uno puede proponerle, cualquier cosa, por ejemplo, yo hice un, un financiamiento del dueño, en el estado de Nueva York, donde tengo un, un mortgage, con el dueño, a 50 años, ¿quién dice que no puedo tener, un mortgage a 50 años? bueno, ese es otro nivel, y quiero encontrar, otro inversionista, que haga 100 años, a veces encontrado, hey, al final del día, si el dueño, quiere hacerlo, o sea, honestamente, todo es negociable, ¿no? Genuinamente, ok, lo que me encanta, esta calculadora, para todos los que están viendo, no solo puedes identificar, el pago mensual, que es importante, y, pues, obviamente, jugar, mover las piezas, como el pago inicial, el principal, el interés, por ejemplo, si es 5%, es 483, si es 8%, es 660, esa es una manera, que te permite, obviamente, ver cuál sería tu pago, mensual, y poder negociar, correspondientemente, adicional, puedes ir a la mira, eso es lo que a mí me encanta, ah, tiene toda la amortización, eso no lo había visto, claro, mira, es una tasa de amortización, te da una tasa de amortización anual, cada año, cuánto de interés vas a pagar, principal, el total que estás pagando, por periodo, también, por el año, mira, por mes, te lo rompe por mes, y puedes ver toda la tabla de amortización, ¿por qué es importante esto? Es porque tú puedes, obviamente, hablar con el dueño, y decirle, mire, señor dueño, cuánto interés vas a ganar, en estos 5 años, que vamos a hacer este negocio, ok, y también mira los gráficos, a mí me encantan los gráficos, si se fijan, cuánto, el rojo es el interés, y el azul es el principal, si no me equivoco, entonces, y te da el resumen, también, mira, todo lo que vas a pagar, en ese tiempo. Sí, yo uso mucho esa calculadora, en el teléfono, no había visto. En el teléfono es espectacular, absolutamente, pero bueno, queríamos, tenemos preguntas, como te dije, había grillos, pero ahora ya, creo que se fueron los grillos, Irma dice, ¿cuánto promedio cobran los coordinadores de transacción? Uf, he visto de todo, te diría que, algo promedio sería 1,500 dólares por una transacción, pero he pagado 1,000 dólares, y he pagado 3,000 dólares, dependiendo de la complejidad, ¿no? Ok, ok, ah, pero te refieres como a la compañía de título, o estás, te refieres a, no, no, al coordinador de transacción, o solo lo contratas, sí, para que lleve la transacción, claro, claro, Al dice, ¿los contratos de Subject 2 están en la plataforma, en la cancha? No creo, pero no sería una mala idea encontrar uno ahí, vamos a hablar con Josué, si es posible eso, pero bueno, vamos a conversar. Estoy, estoy conversando con un abogado, a ver si es que nos quiere, pues, armar un set, que podamos compartirlo, venderlo, hacer algo, ¿no? Claro, definitivamente, al final del mes, van a, en el, primero que el entrenamiento que vas a hacer, Josué, vas a tener todo empaquetado, todo hecho, entonces, esténse atentos a eso, como les digo, una de las cosas que yo les digo a todos, es, pagar por entrenamientos, mentorías, no tiene nada de malo, pero hagan diligencia con las personas que están educando, y obviamente, hemos trabajado con Josué por un buen tiempo, sé su personalidad, ¿cómo se dice? el carácter, los valores, y genuinamente, si yo no podría recomendar a nadie más de Subject 2, o de Financiamiento Creativo, como Josué, entonces, muy importante, sigan a Josué, y creo que el recorrido, y lo que él está haciendo, no, no solo palabras, por ejemplo, están, yo admiro mucho todas las personas que dedican tiempo, de impactar a la comunidad con educación, y yo veo que haces mucha educación, de valor, así que quiero agradecerte por colaborar con nosotros, y sé que te agradezco mucho, pero hay que dar flores donde debe darse, y definitivamente importante, ok, Yamila dice, no se queden afuera, por cierto, regístrate, inversionistasusa.com, Josué va a estar hablando de este tema, en su presentación, en mayo 11, en Charlotte, North Carolina, y por cierto, el mastermind está sold out, así que, no van a poder, pero van a poder comprar sus tickets, para el masterclass VIP, en primera fila, o el masterclass general, 100 dólares, solo 100 dólares, así que, invierte en tu educación, regístrate, inversionistasusa.com, Maru dice, saludos, ¿cuánto cuesta esa calculadora, y dónde lo compramos? Es gratis, Maru, vete a Carlos Mortgage Calc, que es gratis, 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 te lo voy a compartir aquí, para que todos puedan accederlo, y la otra que les mencioné, que se llama, es también gratuita. Correcto, ¿cómo se llama, para las personas que te lo han escuchado? Es, me olvidé el nombre, déjame ver, Bankrate, Bankrate.com. Y Rom dice, el subject, ¿tú se basa en la fórmula de compra, en las transferencias de los términos, o se basa en la deuda pendiente? O sea, es importantísimo, la deuda, entender cuál es la deuda, a qué tasa de interés, desde esa deuda, cuánto falta por pagar esa deuda, cuánto se paga mensualmente, es decir, todos los parámetros, están preestablecidos, por la deuda que ya existe, ¿no? Es importantísimo entender eso, porque en eso se va a basar, en eso uno tiene que basar los números, para ver si tiene sentido, no tiene sentido el trato. Correcto. Rigoberto, buenas noches, tienes que añadir al título, en subject to, dice. Hay que, digamos que en la transacción de cierre, el título pasa a tu nombre como inversionista, o a nombre de tu compañía, que sería lo ideal. Existen otras alternativas, ojo, por ejemplo, hacer un land trust, es una opción, donde uno se adhiere al dueño actual, y puede convivir, digamos, como dos dueños de la misma propiedad, es otra opción de hacerlo, es que ahí es donde se vuelve un poquito complejo esto, porque hay varias formas de manejarlo legalmente, ¿no? Correcto. Lobo dice, ¿qué es un short sale? Bueno, puedo responderte. Un short sale, básicamente, es el proceso de que un dueño pueda vender una propiedad, es en términos generales, cuando la deuda del dueño es mucho más alta de la valorización de la propiedad, o sea, que el dueño no va a poder vender sin traer dinero, se tiene que traer a la mesa dinero, ¿ok? Pero negocia con el banco para que lo pueda vender al valor del mercado, y el banco tiene que aceptar perder, una pérdida, básicamente, es una negociación, ese es un short sale. No sé si quieres añadir algo ahí, Josué. No, no, tal cual, es decir, el short sale viene a ser una puerta de salida al foreclosure, ¿no? Es decir, alguien tiene que estar en foreclosure, y el short sale, pues, es una salida para no caer en el foreclosure, como tal. Absolutamente. Voy a poner también el bankrate.com, porque se llama bankrate. ¿Qué es un balloon payment, Josué? Una pregunta. Pues, súper importante, porque es muy frecuente verlo en las estrategias creativas. El balloon payment, básicamente, es un pan especial que a uno le saca de la deuda. En otras palabras, pues, uno puede negociar, te voy a pagar por cinco años, y al final del quinto año, hacer un balloon payment. ¿Qué significa eso? Que al final del quinto año se va a pagar todo lo que se debía en un, todo junto, pues, todo en un solo pago, ¿no? Excelente. Este es el famoso balloon term. Después, Irma, última pregunta. Irma dice, ¿la TC también tiene contacto con el vendedor, o solo la que lo está comprando? Solo la que lo está comprando. La coordinadora de transacciones se refiere con el TC, me imagino, pero sí, ella tiene contacto con comprador y vendedor. Es decir, si está, por ejemplo, contratada por mí como comprador, como inversionista, obviamente, yo le voy a dar las instrucciones de qué quiero que haga, pero entre esas cosas puede ser, puedo yo darle la instrucción, habla con el vendedor, o sea, negocia con el vendedor tal cosa, o trata con él. Inclusive, y ahí viene un punto bien interesante, por ejemplo, ¿qué pasa si no hablamos bien inglés? Hay un coordinador de transacción, nos ayuda muchísimo en ese sentido. Qué interesante. Ok, bueno, Joshua, esas son todas las preguntas. Gracias por estar acá con nosotros, y pues nos vemos en el evento presencial, que por cierto, si puedes añadir, Joshua, ¿por qué es importante que personas que nos estén viendo, que quieren aprender a invertir en bienes raíces, ya sea de una manera tradicional o con financiamiento crédito, por qué deben estar en un evento presencial? ¿Por qué deben estar en un evento de bienes raíces? Bueno, yo creo que todos los que estamos activamente en este negocio, nos hemos preparado en los eventos, o sea, los eventos han hecho que cambie completamente, es un antes y un después, pues lo que estamos haciendo, o lo que hacemos ahora, yo creo que en un 90% se ha dado, se ha producido en un evento, así es que es importantísimo estar en los eventos, además que creo que es distinto, pues uno puede aprender online también, pero la energía que se vive dentro de un evento es distinta, el networking que uno puede hacer cara a cara es distinto, así es que... Absolutamente, y es la educación, los eventos son para educación, construir equipo, es muy importante, y obviamente accionar, y para accionar necesitas entusiasmo, ok, necesitas eso, pero tú necesitas confianza, entusiasmo, y en los eventos, particularmente los de la cancha, que son extraordinarios, no solo lo digo porque me, o sea, quiero que vengas, resultados, resultados, que es muy, muy importante para nosotros aquí en la cancha, por eso colaboramos, lideramos con el equipo del millón, de liderazgo, con Erika Basurto, Joseph, Guillermo, Oswaldo, obviamente, y muchos más, Matías Ríos, bueno, Joseph, muchas gracias por estar aquí, y pues nos vemos en el próximo video, así que agradece a Joseph, reviéntame el dedo del millón, y nos vemos en la cancha, de bienes raíces, gracias Joseph, cuídate, saludos, gracias a ustedes, un gusto, hasta luego, bye bye.